Sí hubo pactos de confidencia, claro, uno tiene que cumplir. La reciente reaparición pública de Luis Miguel ha generado gran controversia, pues algunos medios argentinos y asistentes a sus conciertos afirman que Luis Miguel en el escenario no sería el verdadero cantante, sino un doble. Esta teoría ha desatado un debate acalorado en las redes sociales. Entramos, comemos, salimos a un lado, lo armamos así, y si vos te animás, le apagas tanto. Y en medio de todo esto, Andrés Rey, un imitado reconocido de El Sol, ha confesado que en ocasiones sustituyó a Luis Miguel en conciertos. Según Rey, en un concierto en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, Argentina, el cantante abandonó el escenario debido a problemas de sonido y él tuvo que tomar su lugar para terminar la presentación. En alguna foto saliste, que eras vos, y todos creyeron que era Luis Miguel. En otra ocasión, cantó frente a una multitud de 14.000 personas, y aunque había sospechas de un posible fraude, su habilidad para replicar los movimientos y gestos de Luis Miguel lo mantuvo en secreto. Aseguró que tiene 20 años de experiencia en esta labor de imitación. Pero no puede revelar más detalles, solo las ayudaditas que le ha hecho al Sol de México debido a un contrato de confidencialidad. Yo cobro por lo que hago, no me responsabilizo de lo que haga la persona que me compra. Sin embargo, a pesar de lo dicho por su doble, debemos recordar lo que el propio cantante dijo frente a la prensa. Ojalá tuviera dobles, así uno estaría ahorita grabando un disco, yo haciendo esta entrevista, y mandaría otro de gira por algún lugar. Si me dedicara a desmentir cada cosa que se dice de mí, me tendría que retirar y no estaría haciendo nada más que desmentir esas cosas. Es imposible. Esta controversia ha generado reacciones variadas. Algunos consideran la idea de un doble como una falta de respeto al talento de Luis Miguel, mientras que otros encuentran intrigante esta teoría. Sin duda, la leyenda de Luis Miguel continúa rodeada de misterio. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Cintia Rodríguez llenó las redes de ternura al mostrar a su hijo León. Y es que a seis días de nacido, el pequeño no le ha dado ningún problema a la conductora. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.